Por aquí debe de estar, aquí es, aquí es, sí, y Big Bang Bang Runs, y, y no me salió la entidad, sí, salte, bien, en 38 segundos, sí, jeje, jeje. Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a su canal, Messalian Video Channel, con ustedes, vayan aquí en el hub, dános golpes en la cabeza. Chicas, bienvenidos a otro video más de Messalian Video Channel de SuperTradventure, para presentarles otro video más estupendo de esta serie, que es la que más votaron, que les gusta más, que son los skins de suscriptores, sí chicos, estamos en el video número qué, número 29, skins de mis suscriptores, sí chicos, y ya tengo videos hasta el número 40, esto es increíble, Porque me siguen mandando más y más, yo creo que voy a ganar un especial de 50 videos de skins, y te invito a que me sigas en Facebook Watch, chicos, acá abajo te dejo el link para que le des click y me des click en seguir, sí, que es gratis. Sí chicos, haré un especial de 50 videos de esta serie, y también un especial de los 100 videos, si llegamos a los 100, 100 videos de skins, están listos entonces, para otro video más de suscriptores de suscriptores, sí, jeje, están listos para otro video más de suscriptores, chicos, skins, skins, sí. ¿Qué? Pues, begin, comenzamos, Stephanie Paola Girón Cardona 687, me mandó su skin, Stephanie Paola Girón, muy bien, aquí voy a hacer tu skin, Stephanie Paola, un saludo, un saludote, y me dijo también que fueron las backgrounds, Ay, estas backgrounds, chicos, como me lo piden, también como me piden mucho que pase la colmena, y me piden mucho, en los lentes Amavir, es el skin que más me piden, y me dicen en los comentarios, Oye, esa no era mi skin, te he pedido de Amavir, pero sin capa de oso, es que no era tuya, jeje, es que me piden tanto que ya son muchos iguales, chicas, o muy parecidas, bueno, Stephanie Paola, vamos a las backgrounds, ¿por qué me dijiste que fuera a las backgrounds? Ok, nada más que, mucho cuidado con la entidad, me andaba cayendo, jeje, ahí voy, ahí voy, ¿cómo voy a entrar? ¿por aquí? Por la casa gigante, no, por acá, por el arbolito, de tiro, y, sí, ahí voy como Superman, sí, ya estoy en las backgrounds, chicos, ojalá que todo esté bien, por favor, ahí está la salida, sí, me salió, maldita oso, embustero, cruel oso negra, esta entidad de las backgrounds, Pero ya salió, Stephanie, mira allí, ahí es tu esquina, tu skin, jeje, muy bien, muy bien, primer skin, para ti, sí que sí, y, vamos con, Berenice, se, Berenice, Cero Man, Berenice, 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 Eroman, ay, chicos, disculpame, Berenice, pero es que, no entendí mi este apellido, una disculpa, Berenice, pero, ya está tu skin, ya está tu skin, jeje, ok, ok, ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, Berenice, 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 ¿Cómo se dice Berenice, en inglés? Un chiste muy tonto, perdóname, pero, ¿cómo se dice Berenice, en inglés? ¿No? ¿No saben? Yo sí, very nice, jajajaja, very nice, jajajaja, chiste, 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 chiste malo, chicos, no me vayan a decir, ay, me salia, me voy del canal, por tu chiste feo, jajaja, No, chicos, ya, 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 very nice, very nice, jajaja, ya que está tu skin, Berenice, chico fantasma, oso polar, no, perdón, oso panda, jajaja, ay, voy, chicos, y también me pidió ir a los backgrounds, es increíble, no, no es cierto, chicos, no me dijo nada, voy a hacerle un bug, el pasto crece, miren nada más, chicos, si no conoces ese bug del pasto crece, ya lo conoces, aquí está, ven nada más, Esto ya tiene muchísimo tiempo, y me dijeron, oye, ¿por qué presentas algo que ya tiene tiempo? Pues, chicos, porque me interesa más presentarle cosas más espectaculares, pero, esto ya se los había presentado hace tiempo, también yo, ¿ok? Ese es un bug increíble que tiene que corregir, Airquad, Berenice, ¿verdad, Berenice? Jajaja, very nice, sí, jojetaprof, ¿cómo? Jogetaprof, chicos, tienen nombres bien raros, pero los tengo que nombrar como se dice, como lo tienen ustedes en su nombre de usuario, porque luego me dicen, oye, ¿por qué mi nombre es Jogetaprof? Pues, así te llamas, no, pero mi nombre es Alex Juan, ¿cómo voy a saberlo? ¿Cómo voy a saberlo? Ay, chicos, se me fue la voz, me iba a reír, chicos, y se me fue la voz, es lo padrísimo de grabar en vivo, o sea, Es padrísimo grabar sin ningún diálogo, que te salga de tu corazón la narración, y me salen lo está haciendo, y voy a entrar a los background, a los background, porque me piden mucho de los background, chicos. Ahí estoy, y sube, sube, ahí está, ahora sí voy a entrar por la casa gigante, porque luego me dicen, no es cierto, es puro chisme, es mentira, está toqueado, no, vean cómo ahí estoy entrando, Con mi cacatúa bonita, y, los background, voy a tratar de salir lo más rápido posible, por aquí, ay, por aquí, por aquí, que no me salga la entidad, por favor. ¡Que no me salga la entidad! Y, porque si me sale, me voy a asustar, y si me asusto, me voy a ir a, me voy a dormir espantado, chicos, no, no, por aquí debe de estar la salida, chicos, por aquí debe de estar, aquí es, aquí es, sí, background, big background, y, y no me salió la entidad, sí, salte, bien, en 38 segundos, sí, Mi récord son 7 segundos, si no sabías, ese es mi récord, y ya hay video arriba, oh, Emiliano Rodríguez 65, 66, quiere la barriga, y quiere el cuerpo, a ver, no se pueden pedir dos cuerpos, Me dijo esqueleto y barriga, creo, si no mal recuerdo, ok, me dijo, eso, estamos de acuerdo, entonces, yo no me puedo colocar dos cuerpos, ok, estamos en eso, de acuerdo, o a lo mejor no se supo explicar, Porque, por eso le puse, chicos, en las reglas, y, Emiliano, en las reglas, ahí está, como debes de escribirla, ahí está, en cada video de skin, de suscriptores, en el primer comentario fijado, ahí lo dejo, como lo deben de pedir, cabeza, después, la piel, después, el cuerpo, y después, la chica, y por último, su reto, ok, por eso ponganle, mi skin, cabeza, y le ponen dos puntos y seguido, de Fennec, Y luego ponen piel, de oso panda, después le ponen, cuerpo, dos puntos y seguido, musculoso, chica, dos puntos y seguido, fantasma, o roja, o verde, y ya si te agobian tu skin, pero no te preocupes, y te presento este bug, este bug Emiliano, para ti, donde Baten se mete, completamente al hielo, y la pajarita no se mete, y la pajarita no se mete, pero la pajarita, si yo me voy al cubo de hielo, Lo que está aquí, porque entonces, si se mete la pajarita, aquí si se mete, esto es increíble, esto es increíble, Erquad, ¿por qué no lo corriges? Ay, Dios mío, y aquí está tu skin Emiliano, y seguimos con Lorena, Esther, mira, ahí está, bien explicadito, este sí está bonito, bien explicado Lorena, gracias, aquí está el claro ejemplo de cómo deben de poner su skin y su reto, ahí está, vamos a hacer tu skin Lorena, listo, y me dijo la cabeza, la cabeza, de Amavir, Y me dijo el cuerpo, el cuerpo, capa de oso, y la piel, me la dijo, de panda, y la chica, me dijo, invisible, ahí está, esta skin está bien explicadita, y con un reto, así chicos, tan simple, tan fácil, Ahí está, para que no me equivoque chicos, porque luego si me equivoco me están reclamando, es que así no era mi skin, lo he visto en comentarios chicos, pero yo no tengo la culpa, pues también chicos, trato de adivinar lo que ustedes me dicen, Así que por favor ayudenme a poner bien su skin, para que se las haga bien, pues chicos, ok, aquí viene, y me dijo que pase la colmena, ahí voy chicos, me paso la colmena, ahí voy, Baire, corre, uno, y dos, y tres, así, y vamos para acá, me bajo, y corro, y brinco, No agarré la vida, ay Baire, ¿por qué no la agarraste?, ¿por qué no quise?, corre, 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 sí, sí, ahí voy, listo, hermanito, ¿cómo estás?, bienvenido hermanito Baire, vas a ver lo que te voy a hacer, no puede ser, La mirabeja, con su nueva animación de entrada, no me asustas de todos modos, amiguita, aquí voy, me caí, Lorena, ayúdame, empújame, soy tu skin preferida Lorena, ayúdame, mira ya saben los ositos de Milpúrpura, ya eran invisibles antes, ahí voy, me caí, no, sí me agarré, corre, corre, cacatúa, Yo vuelo, Baire, ah, sí, cierto, tú vuelas, cacatúa, uy, andamos cayendo, eso es divertido, hay que hacer videos divertidos chicos, para los skins, ay, me pegaste, me quemaste mi pompi, abeja, me diste, ahí voy, ahí voy, ay, ya llegué, hermano, me voy a enfrentar contra ti, Ahí voy, ahí voy, vente, vente chica, que difícil es esto, que difícil es, toma, no me vas a hacer ningún daño brother, estás morado del coraje, estás morado del coraje hermano Baire, no, no es cierto hermano Baire, no, hermanito feo morado, Ay, no me tienes tantas piedras, me vas a derrotar, uy, ahora sí, tómala, 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 ándale, y voy a acabar el video con algo espectacular, no te vayas, no te vayas, porque voy a acabar el video con algo espectacular, Que luego me dicen, es chisme, también es mentira, porque eres mentiroso, me salen, no, ahorita lo van a ver, ahorita lo van a ver, voy a entrar, voy a entrar, ¿A dónde creen chicos que voy a entrar? Al portal, al portal de la cuarta dimensión, de la columna, ahí voy, fíjense chicos, voy a dejar esto que me salió mal, Bueno, para que ven que luego dicen, es que, es que no es cierto, también a mí me sale mal chicos, a la primera no sale, mientras te mando un saludo, Y muchas gracias por suscribirte al canal, pero mira, ven, no siempre sale la primera, me equivoco, pero si entro, voy de nuevo, otra vez al portal, y voy a entrar, Y vas a ver, como entro a la colmena, ahí voy, perdón, a la cuarta dimensión, una, dos, y, si, terminemos el video chicos, entrando a la cuarta dimensión,